Ya el robo se minimizó, el robo de energía eléctrica en este país se minimizó a su más mínima expresión. Pero no ahora no, no ahora para que no salga cuento con otro disparate de lo que ha salido siempre, no ahora no. Desde que se implementó el circuito 24 horas, que no fue ahora que se implementó, ahora se ha diversificado y qué bueno, qué bueno que si había un 66% de la población dominicana que estaba en el circuito 24 horas, ahora lo suban a un 80, a un 90. Debería ser a un 100, ellos dicen que es un 100, pero no es verdad, ya lo de abaratar los costos es otro tema. Acceso sin límites.